Y ya abren la compuerta, si están en carrera, a la delantera Smart Training en los primeros 100 metros, le está atacando afuera After Me, adentro Ferro, en los primeros 200 metros de carrera la lucha es fuerte, Ferro Smart Training afuera, After Me que domina por cabeza, cuando llegan al poste de los 1000 metros, After Me, medio cuerpo 3, cuartos de cuerpo al frente, Ferro y Smart Training luchan, el segundo lugar a 4, se acerca en el cuarto abuelito Jaime, cuerpo y medio más atrás, están luchando varios ejemplares entre ellos, Candice Squall e Impact Tool, también en esa lucha, Majestic Afuera, faltando 600 para el final After Me, sigue dominando cuerpo y medio su ventaja, Smart Training al segundo a cabeza, Ferro, tercero a medio, avanza en el cuarto lugar, el ejemplar Abuelito Jaime, entrando en la recta final, After Me despega 3 cuerpos, Abuelito Jaime al segundo a 4, se aleja en el tercero Ferro, aquí en los 200 metros finales, After Me mantiene dos cuerpos y medio al frente Abuelito Jaime, intenta acercarse pero After Me, se ve sólido aquí en los 50 finales con dos cuerpos, ganó por cuerpo y cuarto segundo Abuelito Jaime, para el tercero Cuquito el Feo, cuarto Ferro, quinto Candice Squall, el resto atrás, Majestic Afuera en el último lugar. ¡Gracias! ¡Gracias!